¿Por qué se trabaja tan grande y tan importante? Bueno, Mercado Libre lo que tiene es una experiencia de 13 años en comercio electrónico y en marketing digital, cosa muy difícil de encontrar en cualquier agencia de marketing. Por otro lado tenemos un equipo especialmente conformado para hacer esta tarea en nuestras oficinas corporativas de Argentina y que realizan esta función para todos los países. Entonces, teniendo ya la experiencia de 13 años de inversiones en más de 13 países donde tenemos operaciones y esa experiencia no es muy fácil de encontrar fuera de la compañía. Ok. Si tuvieras que dar, digamos, unas pautas o unos puntos por seguir en cuanto a marketing digital para el comercio electrónico, ¿cuáles serían esos consejos? Creo que la clave de Mercado Libre desde sus comienzos fue hacer marketing 100% online. Obviamente con el paso del tiempo también se hizo necesario la realización de marketing de otro tipo, ya sea en vía pública, televisiva o en la prensa impresa. Para quien está queriendo comenzar con comercio electrónico, dependerá un poco del tamaño de su compañía y de la disponibilidad de fondos para hacerlo, pero claramente quien quiere comenzar a hacer comercio electrónico con un capital relativamente bajo, el marketing online le permite acceder a mayor cantidad de usuarios por un costo de contacto muy inferior a cualquier otro tipo de canal. En ese sentido, por ejemplo, Mercado Libre tiene esta herramienta Mercado Clicks que le permite a cualquier sitio de comercio electrónico colocar anuncios dentro del ecosistema de Mercado Libre y tener un costo por contacto muy muy bajo. Ya sea Mercado Clicks o cualquier otra herramienta de marketing online, es lo que yo le recomendaría a quien quiera comenzar con el comercio electrónico. Luego podrá probar con otros canales, pero empezaría por ahí. Ok, y finalmente haznos como una especie de proyección a corto plazo de lo que sucederá con el mercado o con el comercio electrónico en Colombia. Yo lo que veo en Colombia es que durante estos últimos meses o el último año y lo que viene aconteciendo en el 2012, es que se van dando cambios que van a alentar primero a que el Internet crezca muy rápidamente en la región, ya sea por baja de los costos de la banda ancha o por baja de los costos de acceder a la Internet en el celular, van a hacer que Internet en sí mismo tenga un crecimiento muy muy fuerte en los próximos meses, en el corto plazo, y eso va a hacer también que se desarrolle el comercio electrónico. Hablábamos que primero el usuario de Internet realiza acciones básicas como leer el periódico, chequear su email, ver algún video online, ingresar a las redes sociales, pero luego da ese primer paso de hacer alguna transacción de comercio electrónico. Entonces, si tenemos Internet llegando a más cantidad de colombianos, si tenemos Internet más al alcance de todo colombiano, en su bolsillo, en el celular, en su casa, en la oficina, el comercio electrónico debería tener un crecimiento exponencial en el próximo tiempo. Listo. Muchas gracias, Marta Lina. Gracias. Gracias.